La líder opositora Sonia Gandhi, presidenta del Partido del Congreso Indio, compareció este jueves ante una agencia gubernamental por un caso de corrupción por supuesto lavado de dinero, entre denuncias de persecución política y manifestaciones de sus seguidores en varias regiones del país. La parlamentaria y cabeza de la dinastía política más importante de la India acudió esta mañana acompañada por sus hijos Raúl y Priyanka Gandhi a la sede en la capital india de la Dirección de Ejecución, una agencia anticorrupción. La líder opositora fue convocada para dar un testimonio sobre la gestión de la deuda del National Herald, un diario fundado en 1938 por Jawarlal Nehru, el primer mandatario de la India tras la independencia del Imperio Británico en 1947. Raúl y Sonia Gandhi, además de otros cuatro imputados, fueron procesados en 2015 por supuesta malversación tras ser denunciados a título privado en enero de 2013 por un político del BJP del primer ministro Narendra Modi. Ante la comparecencia de Sonia Gandhi este jueves, sus seguidores organizaron protestas en varias partes del país, incluyendo las ciudades de Nueva Delhi y Bombay, denunciando que destacados líderes de varios partidos políticos han sido deliberadamente atacados y sometidos a un hostigamiento sin precedentes, más de un mes después de que Raúl Gandhi se hubiese obligado a testificar por el mismo caso.